Ahora nos vamos a la zona central con nuestro compañero Óscar López, y es que hay buenas noticias para Comayagua. Se han aperturado una escuela-taller para la formación de jóvenes en diferentes áreas de preparación. Veamos. A raíz de la demanda que está teniendo el mercado laboral y empresarial en la ciudad colonial, con la mano de obra más calificada, la Escuela-Taller de Comayagua abre nuevas matrículas para la formación técnica en las áreas de cocina, corte y confección. Matrícula para el desarrollo de dos áreas formativas. Esta va a ser una de lunes a viernes, corte y confección de lunes a viernes, en un horario de 7 a 4 de la tarde. Y asistente de cocina, que va a ser para los fines de semana, de 7 a 4 los sábados y los domingos de 7 a 12. Así es que la población interesada en aprender o emprender su propio negocio puede abocarse a nuestras instalaciones a realizar su respectiva matrícula. Este taller de asistente de cocina está orientado para personas mayores de edad. No tenemos, aquí es sin extensión de edades, pueden venir de 16, 17, 40, 50 años, todas aquellas personas que estén interesadas en aprender. Bueno, los requisitos son certificado de estudio de último año, partida de nacimiento o fotocopia de mi identidad, dos fotografías tamaño carnet y la solvencia y el carnet del COVID. Las clases para el nuevo periodo darán inicio en los primeros días del mes de octubre. Ambos talleres se estarían clausurando en el mes de diciembre. La meta es poder certificar a jóvenes con mejores conocimientos técnicos y académicos y que tengan las herramientas necesarias para poder trascender en un mundo laboral más competitivo o crear su propia empresa. En el mercado laboral hay bastantes oportunidades para aquellos jóvenes que tienen la habilidad o que conocen de estas áreas, así es que se pueden abocar a nuestras instalaciones para que puedan hacer su respectiva matrícula. A estos jóvenes que están interesados en laborar se les apoya insertándolos al mercado laboral y los que están con esa, traen ese ADN de emprendimiento y al igual se les apoya con kit de emprendimiento. Para 11 Noticias, Oscar López.